si te gustaban tus albondigas gordito chulo si te estás comiendo bien contento verdad jersey jersey dile que diga algo lupe no diré que diga algo ay estoy desesperada por conocer a mis nietos pero todavía les falta mucho tiempo miren va a haber mucha familia aquí gracias a dios miren mucha familia que va a haber aquí miren dónde está tu esposo ay está con vida ay mira tu esposa debes pedir ayuda cuando no la veas miren estaba allá abajo con las patillas boca arriba tirada miren voy a ser abuelita pronto miren muchos nietos que vamos a tener aquí y y y